Ay wey, el 400 Ya no guato, ya no guato, ya no guato Me voy a lanzar Me voy a lanzar Adiós, mundo ¿Dónde está el 400? Si no hay el 400 No tiene sentido, mi pico Y el only ¡Ah, mi 400, 400! Andrea, regresa conmigo ¡Hola, Insale! ¡Listos para el número 400! ¡Bueno, aún no he llegado! ¡Ah, cagón! ¡Chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God! Meme random 400 Mejore momentos ¡No puedo creerlo! Ah, por cierto, hace poco llevamos a los 4 millones Y estuve regalando mi only fan gratis En Instagram, ¿qué? Así que sígueme, pe, sígueme Maldita sea Yo antojado A quien quisiera conocer ¡Uy! ¿Qué versos? ¿Qué versos? Baldo A mi papá ¡Hola! ¡No, cielos! ¡No! Si mi compa No me va a tratar así Mejor no quiero nada Oh, my God Oh, my God Para reforzar la amistad, pe, chicos No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta ¿Sabías que el casco de love está inspirado en los buenos que te pusieron? ¡No! ¡No sabía! ¡No se engaño! Oh, no me va a pasar roche, pe Ha respondido a tu historia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno qué! ¡Qué bueno que me contestaste! ¡No! ¡Despacio, franchute! ¡Esto es oro! ¡Ahem! ¡Hi! ¡Hi! Yo, look this, look at this, look at this What the fuck? I swear to god, if your peepee shows up Sabias que Si truenas cohetes cerca de un tanque de gas Puedes ir a un concierto De Michael Jackson Nos averiguaremos Amigo el emprendedor La meta de muchos es terminar su carrera La mia es contratarlos Todos somos feos Denilson Medida ¿Estás seguro? Pero miren, que monada Himawari Mirata Te amo gordo Que loco, meternos a la lavadora Te quiero ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Mi mamá, hijo, ¿por qué no te juntas con el Manuel? Si se ve que bien tranquilo El Manuel A un, eh, homo pendejo Fuerte es quien llora a escondidas Y ríe en público Guacha carnal Te puedo llorar en el baño Y reírme en velos No mames Yo puedo hacer todo por ti, bebé Todo, todo A ver, muérete Si es verdad A ver, ve a ver Te gustan las emociones fuertes, eh Cuando vives en Latinoamérica Se llevaron mi pared Ay, cheto Ya no quiero vivir en esta colonia Es muy insegura Yo te conozco Lujos de vivir en Latinoamérica Bienvenidos al Cielitos de puta El suegra móvil no existe El suegra móvil No, no, no No te lo creo No te lo creo Imposible No puede ser Trámite de la beca ¿Tienes hermanos? Yo Tenía Pero nos lo comimos Por necesidad No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza El Brian Oh, con Oh, guachirre concha El Brian con clase Elegante Destino Qué glamour Qué caballerosos ¿Qué? Refinado ¿A dónde tan fino Y elegante, Roberto? Es obvio que son gente finísima Oh my God Un policía peleándose Con tu pareja de San Valentín ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Tienes novio? Sí Lo amo mucho Jamás le seré infiel Yo y te tengo lástima Adiós Ja, 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 ja Tú no Pero él sí Dile que le deje de hablar a mi novia Gracias Amigo Oh, qué bandera te han dado ¿De qué país? De Cuba Yo quería la bandera de la rugida o gay ¡O estás cero! ¿Qué pasó? No, no estás muerto Entonces, ¿por qué estoy viendo un ángel? ¡Ah, Totito! ¡Quítate tú! ¡Los caminos de la vida! ¿Cómo se cortan el cabello los noobs? ¿Cómo se cortan los cabellos los pros? ¡Hombre, no más! ¡Sólo los hombres! ¡Los machos! Niños antes, no importa Me caí del segundo piso Igual me sanaré Niños ahora cuando les alzas la voz Eso casi me mata Oye, ¿me gustas? Es broma, pero si quieres no es broma Primero que sea broma ¿Qué parte de púdrete no has entendido? ¡Púdrete! Y en otras noticias, aunque usted no lo crea ¿Qué pedo? Por no pagar multa de 86 pesos Ofreció 200 de soborno La inteligencia no es privilegio, es un don Mientras tanto En los libros de historia Oye, sí Maldita sea Cuando le preguntas al otaku ¿Por qué está hablando de Adi? En la fiesta Estoy ligando ¿Sí? Al menos don Omar Le dijo en la cara a Romeo Que salió con su mujer Acá en el barrio Se saludan como si nada Adiós cachudo Qué bonito Es ver a tantos jóvenes En actitud de oración, gente Ay, ay, ay Qué emoción Qué emoción Qué emoción, gente Estos deben ser suscriptores, gente Amén, hermano Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticien, noticias, noticias Noticias, noticias Noticiosas Alumno es expulsado Porque el profesor le ordenó hallar el seno de 30 Y empezó a tocarle los pechos a sus compañeras ¿Qué? Vi la oportunidad y lo usé Incluyendo al profesor Ya que estaba gordo Sin excepciones Broma pesada a mis padres Nazco Ay, que la boca se te deja chicharrón Oye Nani Entrégame tu dinero Uy, ven, solo tómalo No me hagas nada Gracias, aquí tienes ¿Qué? Nani Oiga, jefe Acabo de hacer otra venta ¿Sabías que si fumas en pocos ahorradores Gastarás menos crico? ¿Qué? Peter, soy producto de tu imaginación Tú ya estás loco Gente Aquí enseñando a mi novia a andar en bici Mi enamorada Ahí estamos Cuidado Quiero saber algo ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién? Nos vemos luego, jefa Ya me voy a despertar A la noche No, no, no la pongan así Eso dolió mucho más de lo que creí Él mata a otakus 5000 ¿Qué? Pobre hombre No quiero morir No quiero morir Me derrito Me derrito Me derrito Y en otra noticia noticiosa Para empezar a gente bien noticiosa Camina 12 millas Para reunirse con la familia Que lo abandonó Y ellos lo llevan a sacrificar Esto sí que me ha tocado los huevos Esto sí que me ha tocado los redondos Señor, señor En Zotopia había helado Y de dónde sacaban la leche Aguántalo Returbio ¿Qué? Hago este video porque quiero hacer una queja Muchas gracias Acá ya sé Juan García Que con un fósforo Un día fue a ver si gas había Y si había Y si había Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Bueno, felicito a mis vecinos del piso de abajo Por su nueva lámpara Ay, qué basura No sé si invitarte a cenar O celebrar tu entierro Ya empezamos con los milagros, gente La fe, gente La fe La fe, fe, la fe Tuve fe Mientras tanto, tu jefe Que no cree en la Semana Santa ¿Cómo te atreves? El único santo que verás estos días Es el santo descuentazo Que haremos de tu nómina Si no te presentas a trabajar Este jueves y viernes Atentamente Recursos humanos ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? Mis compas Nada más no te vayas a encular Apenas llevan dos horas hablando Yo El amor es una magia Una simple fantasía Tu cara Cuando la maestra te recomienda Educación especial para tu hijo Pero eres tú Quien ha estado haciendo las tareas Que mediocre Ay Hijo No eres feo Solo aleja la cámara Hasta verte lindo No sean así Oh Dios mío Es peor de lo que imaginé Es guapísimo Bullying en Corea Cumpleaños en Latinoamérica Aún eres muy débil Te falta delincuencia Chicos No vean YouTube A las 3 de la madrugada No lo hagas Cocú YouTube A las 3 de la madrugada El niño Que pactó con el diablo Para llegar a heroico El diablo lo ayudó Dos estadounidenses Mueren de hambre En solo dos días En Venezuela Turistas Recuérdame Hoy me tengo que ir Mi amor Recuerda Estar enamorado Ayuda a resistir COVID-19 Afirma investigador No lloren por mí Ya estoy muerto Me dio una mujer Como Dios manda Y me dieron una mujer Que manda como Dios Luego les cuento más Voy a cocinar A ver cabrones En mi casa Yo no pido permiso Para salir Me lo gano La palabra puto No hace referencia A un homosexual No, no, no No, no, no No Puto Proviene del Nahuatl Putochín Que significa El que lo lea Bueno No es vergüenza Caer ante el mejor Pero no parecía Caímos ante el mejor Muchacho No lo olvides Un niño Llora y grita En frente de la gente Para que le compren helado La mamá Tenemos helado en la casa El helado en la casa Por favor Llamen a la policía Me están matando La vida es bella Pero puede ser mejor Chicos El primer milagro Del 2021 Amén Jesús Y en otra noticia Noticiosa Para decir a la gente Bien noticiosa Que noticien Noticias Bien noticiosas Video Hombre amenazaba Con quitarse la vida Y policías Lo matan Bueno pues Al mal paso Darle prisa Chicos La chica que me gusta Me dice bro Ala no Ese es lo peor Lo peor es eso A mi me dice Primo Martín Tú A mi me dice Papá Si Si Díselo Pues Rosadito Tienes muy buenos amigos Wey La que me gusta Me contestó Imposible Mis mejores amigos Adivinen Quien lleva varios meses Sin morarse Exacto Maradona Para un crack El pibe Oh Mateos Yo Nazco Mi papá No Me fui Se escribe Obscuro O oscuro Según el autocorrector Está bien De las dos formas Pero según yo Nunca debí de haberme Enamorado De ti Cuando se escapan Las velas Del pastel No 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 seas basura No Pero que buen momo La puta madre Que pedo Duele Aparentar ser fuerte Cuando Puta que lo Conocidos Amigos Mejores amigos Por siempre Claro Ve chicos Para reforzar la amistad Si después de hacer eso No sienten nada Es que no su marido O tienen miedo Que les guste Y que tan profesionales Son los policías En tu país Es una muy buena Pregunta La verdad Pues Por asalto A expresidente Del consejo A el burro Lo buscaron Por años Y ya estaba En la cárcel Preferiría ser estúpido Como tú No quieras Adularme Podrás tener Unas Jordan Pero jamás Podrás tener Unas Jesus Air Jordan Tres Estas Me arrodillo Me arrodillo Veo el cielo Y como se ve Oye Que significan tus tatuajes Este La línea delgada Representa que la vida Es muy frágil Y puede romperse Y la gruesa Te la comes Y en otras noticias Noticias Prensional Gente bien noticiosa Que noticias Noticias Bien noticiosa Mujer intenta matar A su mejor amiga Porque adelgazó Y ella no Que car... Ay Que estoy leyendo Esta perra Esta loca Que haces amor Ando en el gym mi amor A ver No, no, no Que miedo Que miedo Con esteroides cualquiera Ve Ah Esa puta Eso es real What the fuck bro Vaca gamer O vaca gamer Que percebes Esta ocurriendo aquí Me enamore de una diosa Siendo un simple mortal Lo que callamos Los suscriptores Mientras tanto Si hay una vacante Señor Jameson Creo que me corresponde Tu quieres trabajo Y tu quieres trabajo Quieren saber Que quiero yo La traeré jefe Ah perro Tu aire acondicionado Tiene modo fogata Willy Aparentar ser fuerte Cuando Puta el que lo le... Caíste Los jóvenes Los jóvenes son el futuro De la patria Los jóvenes Free fire Free fire Free fire Free fire Jujando free fire Jujando free fire Jujando free fire Las chicas cuando Las chicas cuando me hablan Al fin descansaré Y veré el amanecer De un universo agradecido Anuncio Vuelvete millonario En un solo paso El que nació con una pierna El que nació con una pierna Nadie Absolutamente Nadie Las kpopers Cuando alguien dice Chinos En ese momento Se Se envió el verdadero Arrimón Que Estas granadas Tienen un rango De acción De nueve metros A la redonda Toca girarlo Hacia adentro Y ahí sigue El pinzal ¿Por qué? Porque las películas Llegan Y lo jalan Y simplemente Se va Puta Dios aprieta Pero tú ahorcas Uy 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 La 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 Raza ¿Pueden quitar la moto? Listo Peli Pop Eres presidente En un país De latinoamérica Si no me quisiste Es así Puta Qué asco No me busques Cuando esté así Oye Qué asco Qué puerco Simón Abuelo Para instalar El Whatsapp Piden las Secretoras De la Cajaja Es tan cruel Qué me fácil En otras noticias 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 ¿Qué? 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 El primero Tic En el espacio Abrirá En el 2027 Ay 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 Tarjeta De crédito Rechazada Mientras tanto, en el diario Agua, fumar bota Te puede volver gay ¿Qué? Todos los marihuanos de mi barrio Qué bonitos ojos tiene, compadre ¿Eh? El Eduardo gana la lotería Su padre Mi hijo está vivo Cuando hay chicas guapas en la boda ¡Uy! 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 ¡No! Modo matador Pero es tu voz ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? No, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Solo dame una respuesta lógica ¿Por qué? Quiero tener hijos bonitos Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Famosos que los cambió la fama Mini Mouse Como son los gallos en otros países Como son los gallos en mi patria No me robes, por favor Calla, conchito Carlos ¿Otro vaso que rompes? ¿Por qué no puedes ser tranquilo Y quieto Como tu hermano? No O no sean así Pero no sean así No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Cosas de la vida Tema de hoy Mi hijo no me abraza Desde que perdió los brazos Vamos a hacer Vamos a hacer Qué daño Qué daño Ah, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Cuando descubren que eres un suscriptor Bésame, cabrón Bésame, hombre hermoso Amor Tengo ganas de viajar ¿A dónde? Norte Sur Este O este Ay, no seas vulgar No seas vulgar Oye Ten un poquito de respeto, eh Gilipollas Y en otras noticias Noticias Bien noticias Poder judicial Donó 34 equipos Informáticos A escuelas Y ONG Mi abuelo sufrió un derrama Y tiene más memoria Que esa cosa Yo no confío Ni en mi sombra Porque es neta No, no, no No, YouTube Tranquila, YouTube Tranquila Tranquil YouTube No, no, no Ah, vas a comer chicharrón Vas a comer chicharrón llorado No, no Eso tuvo que doler Hola, hermosa Qué cuentas Pendejo Contigo va 32 Sospeché desde un principio Chicos Hoy hay directo Es sublime Rra 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 raza Raza La estatua de mi papá What the f*** Padre porque me has abandonado ¡Ahhh! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pinche pie! Estamos contratando Vivimos en una sociedad donde si un hombre habla con muchas mujeres Eres un p***, cuando en realidad p*** es aquel que lo lee Caíste El que se come las uvas sin cáscara Banda, yo me la como este Golosa Lo hacemos bonito, hay gente que me queda mirando, me dice Joven, ¿no te da vergüenza ser cómico? No, amigo, vergüenza me daría vender pelotas y que nadie me compre, ¿ya? Además de esta, ¿qué otras técnicas para ligar conocen? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este es el número 759 Es la técnica de ligue más p*** del universo, wey De estas cosas, no invito a nadie a mi casa Se descuida uno y ya se lleva la galleta ¿Qué pedo? ¿Vas a ser papá? Estoy embarazada ¡Qué felicidad, amor! ¡Qué felicidad! ¡Wow! ¡Qué dicha! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Caíste! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Wow! ¡Sí estoy embarazada! ¡Pero no es tuyo! ¡Jejejeje! Planeta se pasó de lanza Y otra noticia noticiosa, pero es para la gente bien noticiosa que noticia noticia bien noticiasas Cuéntame Hola, profe Hola Te quería enviar un mensaje, ¿por qué? Punto que es Buscar la cita bíblica Genesis 13 ¿De qué testículo a qué testículo es? Los feos no volverán a clase ¿Cómo te atreves? Mándame una foto tuya Urgente Que estoy jugando poker Y en mis cartas Me hace falta una reina ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! Conquistador Conquistador Me sonroje ¡Corte, corte! ¿Qué mamada fue esa? Profe Raúl Al equipo 5 Le tocará investigar el tema 1.3 de la unidad No es tema, profe ¿Cómo que no es tema? No es tema No es tema Vamos a ser Un comentario en YouTube No tengo historia para contar Porque soy virgen aún Pero cuando ya no lo sea Actualizaré este comentario Y contaré la historia, gente ¡Aguá, foo! David hace 14 años ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Esto es muy triste Podemos poner She don't give a foe She don't give a foe Sé que nací por algún motivo Pero para reproducirme no Nadie ama a Camila ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ala! ¡Ala! ¡No, no, no! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Ala! ¡Ala! ¡Cuerpazo! ¡Cuerpazo! ¡Qué cuerpazo! ¡Ya! Kevin Cifuentes Pasa rutina de oreja No, no, no ¡Planeta a mí! Me molesta este tipo de cosas Yo, amor, te presento a mi mejor amiga Mi novia nada celosa ¿Y cuánto cobra esta so... Esta perra está loca Yo no sé para qué va tanto allí Si las mujeres preferimos mil veces A un hombre que nos haga reír En su Toyota Ah, ¿por qué no me sorprende? Yo viendo cómo mi compa Se vuelve comediante Delante de mi novia ¡Púdranse todos! ¡Púdranse! Niños en Estados Unidos No puedo comprarte la Playstation 5 Ni siquiera salido a la venta Pero si es tu obligación Tú eres mi padre Niños en Latinoamérica Guadalupe José Hoy tampoco comeremos Está bien Más exagerado Otra noticia noticiosa Por decirle a la gente Viene noticias 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 Acabo de hacer algo Que jamás había hecho en mi vida Acabo de ordeñar a una vaca Deliciosa Mis vacas están allá Ese es el toro Chale, ya la cagué Joven descubre 8 años después Que una cajera le dejó su número En el ticket Mientras tanto En YouTube Tecnología militar Que el gobierno te quiere ocultar Profe, ahí le mando la tarea Ay, perdón, profe Se me fue Tienes 10 Aprobado Oigan, 8 años más No, no, no Iba para el trabajo Y me terminé enamorando, gente Azul No, pero no ¿Quién no? ¿Quién no? Daniel Fernández Extraño los momentos Cuando tú te enamorabas A plena vista En el transporte PTM Por culpa de este coronavirus Me terminé quedando Como libre Yo nunca, nunca He querido con mi crema Me acabo de dar cuenta De que el 100% De las posesiones demoniacas Son a mujeres ¿Acaso es machismo satánico? Abro debate serio Sufren de frío Porque quieren Aquí estoy yo Tendo cobijas Del cantaco Foto con Messi, gente Ala, que Ala, que chévere Que chévere Cuando dicen que solo hay dos géneros La chica de pelo verde Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Animal con G de gato Delincuentes Asaltan a policía ¡Qué carajo! ¡Sáqueme de Latinoamérica! Todos con su día del inocente Inocente fui yo Al pensar que tu amigo era gay Inocente palomita Oye ¿Por qué no haces una batalla de rap Con el Samuel? El Samuel En sus batallas de rap En serio, la verdad No soy tu perra Tu perra es mi mamá El payaso del autobús Ojalá pudieran ayudarme con una monedita O con una sonrisa Es más que suficiente Yo sonriendo bien feliz El payaso Payaso ¿Por qué la tierra se llama así? Si tiene más agua que tierra Debería de llamarse Por lo que más tiene En mi opinión Debería de llamarse Bola de pene Eso no me lo esperaba El bello Que no me mata De un prejuicio Sí Banda Le dio prejuicio Le dio prejuicio En otras noticias Noticias Para necesitar a gente bien noticiosa Aunque usted no lo crea Eso sí que es otra onda ¡Qué pedo! Oye, qué rico Oye, oye Qué pedal Qué high Qué ron ¡Cajesa, bro! Ladrones Estrellan su coche Contra un cajero Para abrirlo El auto se malogra Y oye sin carro Vaya Su nivel de pendejo Es impresionante Debe ser un pendejo De clase alta Mi madre dijo No le vayas a estar poniendo Estupideces Al auto El auto Capacidad máxima Cuatro malcriadas Erto, eres un baboso Bogato ¿Cómo va mi caso? Si puedes escapar De esta noche Mejor Corre No mires atrás Uy, casi piso a tu no No te estés burlando Cabrón Mi raza Hoy es mi cumple Estoy fino Honesto Qué envidia Que envidia Si ser fachero Fuese un delito Tendría cadena perpetua Por tener niños en el sótano Estás enfermo, Bruce Wayne Muchas veces cuando le dibujábamos Cosas en las manos A los chicos Era porque nos gustaban ¿Qué? ¿Qué? Y en otra noticia Noticiosa Proficiar a gente Bien noticiosa Que noticia 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 Bien noticiosa Se acerca el día del padre Y no sabes qué regalarle Sorprendelo Con una demanda de alimentos Hombre sin hogar Prefiere quedarse sin comer Para alimentar a los gatos Abandonados ¿Llorando? No Si tienes corazón Si Eso es lo que tiene la gente pobre En vez de dinero ¿Cuál es la diferencia entre Cazar con Z Y cazar con S? Uy Cazar con Z Cuando se mata a un animal Cazar con S Cuando el animal Se mata solo ¡Qué horrible! Nuria ¿Así nada más? Si Cuiden a su novia Porque ando suelto Manténgale patro Se parece al de Metego Aguante, aguante A ver, a ver Analicemos A ver A ver A ver A ver Sí Confirmo gente Confirmo Bésame C*** de tu madre Leer japonés Es muy fácil Solo tienes que poner tu cabeza de lado ¿Qué? Aguante ¿Qué? ¿Qué? Es que lo lee No, no, no Eso ya es pasarse de cabrón Agárrame, güey Que me voy a madrear al coronel Secuestro Detente, enemigo Secuestro Así sí, güey Así sí Llévame contigo ya Hostia, te quiero Basta Fernanfloo te necesita Escúchame Te necesito ¿En serio? Para ayudar a Fernanfloo Dinos tus siguientes datos La dirección de tu casa Donde guardan los objetos de balón Joyas Dinero Etcétera ¿Cuántas personas viven en tu casa? Quieras se van a dormir Gracias por ayudar a Fernan Un saludo Y les vengo a decir que voy a hacer un zoom Y lo único que tienen que hacer Es depositarme mil dólares de la tarjeta de su papá ¿Qué? ¿No me creen que soy yo? Miren Chorizo Carajo Oh, mi Dios Goku Y es más Aquí estoy con Curly Ven Curly Guau guau Cuando te invita a jugar uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero uno encima del otro Mientras tanto En la exposición Como dijo mi ex Hasta aquí llegamos Muchas gracias Largo de aquí Team Kong O Team Godzilla ¿Qué combate? ¿Qué competencia? ¿Qué dura el ir? ¡Déuto no es! Oye Cuidado El Team Jesucristo Claro, ve Claro Ay, ay, ay Este es mi gente Este es mi gente Fe La fe es lo más lindo de la vida La fe ¿Qué? 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 Las mujeres se valoran Se respetan Que te vayan a la corona ¿Por qué montas así el caballo? Otra excelente pregunta ¿No es un caballo? ¿Qué? ¿Es un unicorn? No, pero nada así Así es bro Me encanta Shwek Esmeralda Sé que estás viendo esto Por favor Déjame ver a los niños Yo soy su padre Y quiero verlos Ah, qué patético Otras increíblemente noticiosas Para iniciar a gente bien noticiosas Se forma Tornado en Tamaulipas Y le tiran balazos ¿Qué? ¿Alguna otra brillante idea? El examen estará fácil El examen ¿Quién es más guapo? A ver, a ver Uy, no Uy Ay, ay Ay, uy No, chicos Está difícil Ay, demasiada presión Presión Este es tu ídolo Jurlándose de las niñas de 15 años No, no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Bárbara de Regi Respondiendo las preguntas en Instagram Timco o Tingo Chila Godzilla vs. Kinko Ni idea ¿Qué es eso? Perdón por andar ocupada leyendo el alquimista Del maestro Paulo Coelho Casi no me queda tiempo para preocuparme por películas irrelevantes ¿Qué? Que no dejan volar mi imaginación como los libros ¿Qué? ¿Qué? No, agárrame Agárrame No, que falta de respeto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ala Cuerpazo Cuerpazo No, pero que falta de respeto ¿Qué falta de...? No, cuerpazo Te la dejo pasar por esta nomás Por tu libro Por tu libro Rico Ay, como que ya me estoy prendiendo Nadie Absolutamente Nadie No, es que en serio Nadie Las mujeres Soy Cuidado Si tocas Verás imágenes solo para adultos Uy, no Uy, uy, uy Delicioso Delicioso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo caímos en el tonto truco de...? Solo para adultos Cuando lleva semanas sin rezar Lo siento, mi mentor Te he fallado Te he fallado Diosito Si mi novia me engaña Mándame una señal No la vi en su idi... Mientras tanto, el tinder Señora, 67 años ¿Qué? Ah, caray Busco una buena compañía Quiero mucho a mis nietos Jesús y Samantha Soy buena cocinera Y me gusta leer libros Mi marido Murió hace dos días ¿Qué? Ah, 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 ah ¿Qué? Soy Melos Digan cosas de adultos Ay Ay, ay, ay Maxi Tú no eres mi Salganse de YouTube Quiero estar solo Aquí, trabajando a pesar de los chismes Señor de los jugos Señor de los jugos No, no se hagan así Ya no hay respeto Si no tienen educación A la verga Y en otra noticia Noticia Para estar aquí también En noticia Yo ya no dicen Something, I got something I got it I got it, I got it I got it Let's get it Let's get it Oh my god It's really heavy It's really heavy No vacunaremos otakus ¿Qué? ¿Quién eres mi sentimiento? Terminamos Ok, ay mijito El día en que ya no esté en este mundo Me duele Oh chicos, miren Un empujón en el área Y te vas a hacer dupla con Maradona ¿Cómo te atreves? Como dicen los mexicanos ¿Ya comieron perros? Como dicen los chinos ¿Ya comieron? No, no, no No puedes bromear con eso Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo su hogar Ay, qué lindo Por ello, la morra de las colitas Tiene más bigote que yo Imposible Las matemáticas te sirven para todo en la vida Se me acerca alguien con una navaja Yo Si Pepe compró 200 papas ¿Cuántas puñaladas me voy a llevar? A ver, perre, suelve López, eres bueno Aquí podemos ver a un homo pendejo Dile que la amo Dile que la quiero Por allá yo muero Dice la luna que te vaya a salar Todo hombre es mortal Tu mamá es mortal Por tanto, tu mamá es hombre ¿Qué? ¿Qué? El banco le depositó por error 1.3 millones de dólares Se lo gastó Y ahora irá a prisión No me arrepiento de nada Mientras tanto En cosas que no creerías Si no hubiera sido filmado en cámara Hombre, dona dinero a McDonald's ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! En los comentarios Si el tío KFC Me saluda Me compro un pollo ahorita mismo Como si estas cosas pasaran KFC Saludos Manda foto Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Pollo feliz ¡Confía en ti! Psicólogo No existe el gato truco El gato truco Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Perdón, me salió una youtuber Uy, soy youtuber, muchacha Señora Si es youtuber, güey No, esta Ella es modelo A lo mejor es que es bien guapa Soy una mujer con palanca ¡Hola! Empleado de McDonald's Estuvo dando nuggets extra por años ¿Por qué es lo que hacen los héroes? Y bro, súbete Tenemos una gran potente Llamada Jesucristo Claro, ¿ves, chicos? Y no va a ser Jejejeje Alabado, que alabado O sea, que no hay Harina Yo confiaba en ti El perro spinner no existe El perro spinner En 3, 2, 1 ZOOM Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrafada Para demostrarle esto No, tío Mejor no Ya no quiero Ya no quiero el Playstation 5 Me duele un chico Al culo King con Albert a Godzilla Le dicen el rencoroso Porque no perdonan nada Que horror, soy un degenerado Me prometiste que jamás me dejarías Mentira, mentira Ya déjame ser feliz Con tu amigo Por favor Achille, si no le das a casa a mi compa Chinga tu madre, él tiene bonitos sentimientos Te pasas de verga Pinche vieja Tranquilo, cabrón, tranquilo Cotacé Alejandro Medina Estoy con mi novia hace un mes Y dice que está embarazada de 4 meses Estoy recontento La gente me dice Cornelio Pero yo me llamo a la etapa Tonto, que eres tonto Del to, tonto Cuando estoy triste y alguien me dice No estés triste Hola, hola, hola Te cuento que a tu esposa Yo la hice mujer hace como 15 años Uy Prendió esa mierda Yo la amo Y no me importa con quién estuvo antes Lo que no fue en tu año No hace daño No, no me estás entendiendo Soy cirujano Pedástico Espera que Willy Wonka Willy Broncas Oh, guachi reconcha Ay, me asustaste Cuidado Tu amiga se ve muy intelectual Mi amiga Te pienso con la mente Pero una inteligencia privilegiada Tip navideño Envuelve regalos falsos Y pónganlos debajo del árbol Por cada berrinche de los niños Eche uno la chimenea La eja ¿Qué hago cuando se me acaben los niños? Tranquilo, carnaval Tranquilo, carnaval Nadie Yo después de 335 días de cuarentena Aprendiendo a controlar el chakra En las patas Oye, no, no, no Hostia, eres un subnormal ¡Eres un subnormal! ¡Hostia! Latinoamérica ya cuenta con levitación magnífica Algo del primer mundo Así que ya saben, chicos Trollé de la Otro líder Oh my God Y en otras noticias noticiosas Para iniciar a gente bien noticiosa Aunque usted No lo crea McDonald's está reemplazando A sus trabajadores adolescentes Por jubilados Adelante Adelante Mayday Estoy perdiendo la transmisión Le digo que patatas fritas Recuerdo cuando jugaba A la mamá y el papá Con mis compañeras Excitante Yo era el perro Se murió mi gato Oh no A esto lo llamo yo, amigos Un corazón roto ¿Te lo entierro? Sí, por favor Pero en mi gato Maldita sea Yo en tu gato ¿Cómo son en tu país? Pues Se apuñaló para no Para no ir a trabajar Cuando te roban el auto Uy ¿Cómo te atreves? Pero al menos el carajo Ya no es tu problema ¿Qué dijiste? A la vacuna Ay, ahora ya entendí No mames, freezer Eso no era semillas del ermitaño ¿Qué? ¿Otra vez nos volaste? ¿Quién fuera capitalismo Para oprimir esas manos? Ay, ay, ay Ay, no, no, no Me gustó Me gustó, gente Hola, bro Qué bueno que despiertas ¿Covid-19? ¿Latinoamérica? ¿Eclipse? Bro, estamos en la edad media No te entiendo nada Viejo, esta cosa Sí que te deja volando No, no Tienes que invitarme Para esa cosa Soy una momia real No un simple niño Enrollado en papel Soy real hasta la muerte A Pablito Nunca lo bautizamos Y míralo, está sanito Pablito Qué miedo Sin miedo El examen va a estar bien fácil El examen ¿De qué país de Latinoamérica Es este barrio? Uy ¡Hala! Jamás seré presidente Tengo otras noticias Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticia a gente bien noticiosa I am Jesus Christ El videojuego que te convierte en el mismísimo Jesucristo Se muestra Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no No, no, no Chicos Emocionense Soy capaz de sobrevivir con muy poco dinero al mes Llámame luchador Llámame muerto de hambre Pero llámame Porque no tengo saldo Tú no, tú eres pobre Acepta tu realidad Tú eres pobre Mi mamá, hijo, ¿por qué ya no quieres volver a ver Los peces del acuario? Los peces del acuario Mamagüevo, digo Cuando intentas olvidar a tu ex Llamo de nadie, ¿entienden? No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti Contigo no tengo opción ¿Cómo es? ¡sucio! Y en otra noticia noticia, 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 noticia bien noticias ¿Te vas a hacer un truco de magia, Manolo? ¿Dónde está mi dedo? ¡Adiós, derquínquida! Enviaron a cuenta equivocada el dinero de la vacuna ¿De qué me sirve ser guapo? Si no soy feliz Soy guapo Los Lo tenemos todo Y no tenemos nada La botella ha desaparecido ¡Oh! ¡Qué chido, güey! Y yo también Ella no me contesta Seguro está con otra Yo Mira que el tiempo va a replicar Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba Si no habita Tiene Infierno Ala, ala Infierno premium ¡Qué cara! Baños de otras personas Baños de otras personas Mi baño Ya que este trabajo es refinado ¡Juan! ¡Juanito! 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 Vamos, ser libre comando ¡Ja! Adiós O concha Un hombre come carne cruda En medio de un festival de comida vegana Oye, está delicioso Pero no lo hagas Vamos, ¿qué tal mi nuevo corte? A ver, a ver, a ver Que elegante, que elegante Pucha, me veo narizón Gonzalo Orellana El COVID morirá de cansancio Antes de llegar Antes de llegar al pulmón Se murió mi papá Estoy aquí para ti Tengo novio Y yo papá ¿Qué has dicho? Te vas a ir al infierno Por ahí sal... Por ahí saluda a tu papá Ya dígame ¿Qué, me vas a acusar con tu papá? ¿Qué puedo? El Goku machista no existe El Goku machista Eres una basura Las mujeres se valoran Se respetan Y en otras noticias informáticamente informativas VAMOS, VAMOS, VAMOS ¡CHISTERO, VAMOS! Joven se casó con sus dos novias Para no herir a ninguna Ala, qué buen hombre Así pocos, ¿ah? No, no, qué buen hombre ¡Ese es mi bastardo! Cómo confiar en alguien que publica Soy fiel Y todo el mundo le da me divierte Nos ve en el infierno En cambio yo, sí soy fiel La falta de respeto abunda por aquí Mientras tanto No seas la mujer que necesita un hombre Sé la mujer que un hombre necesita Eso fue estúpido Banda Hoy prende stream Ay, qué mamada Nada No hay En otras noticias Pueden echar a gente Pueden echar a gente Pueden echar a noticias Noticias Pueden echar a noticias Tres Dos Uno Zoom Me ponen un doble Después de empezar mi parrafada Para demostrar Talento y una rima De la nada Excelente noticias Osofata Ya no están en peligro De extinción Esto hay que celebrarlo Cuatro seguidores En Twitter Cuatro seguidores En Instagram Cuatro seguidores En la calle A las dos de la madrugada Mientras tanto En la transmisión En vivo Uy no No, se va a lanzar Se va a lanzar Y a mí Ya que se aviente Que se me acaban los datos Entrega de balón En partido oficial Europa Latinoamérica Más Dime Tengo que decirte una cosa ¿Qué cosa, mi hijo? Eres la flor más bonita de mi vida Por eso hay que regarte No me digas ¡Hijo de...! Banda No todo es meme Hoy toca agradecer a Dios Por un día más de vida Hashtag Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Iba a comprar Iba a comprar el pan Pero mejor lo robo ¡Ay, ay, ay! ¡Arrestenme! ¡Música de atraco! Yo después de ganarle 40 veces En piedra, papel o tijera A un niño Sin ver... ¡Qué pedo! Yo voy a mi destino Y voy a ganar Tengo otra triple rand rand Noticias Dices 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 Oye Ande Estás usando las Dici Disípulo de Cristo Dici Dici que Disípulo de Cristo Manera de enamorarlas Número 759.999 Hola hermosa, pasa pac Soy heroico en Free Fire A veces Simplemente me avergüenzas El cielo cayó una rosa Me comí una obvia Y como no soy poeta Otra es que lo lea Oh, que buena frase Anótala Mario Hugo Me escribió mi ex Que según me extraña Extraña ponerte los cuernos ¿Por qué lo dice tan brusco? Y en otras noticias noticiosas A ver Pableto Dime que te hizo tu tío güey A la m... No sabía que era el sexo Ni que existían las mujeres La historia del hombre Que vivió 41 años Solo ¿Qué tiene de raro? El diablo Uy El que se ríe en los velorios Soy tu fan Tu novia y la mía En los columbios Raza, raza Firmando contrato Gracias a Dios Tuve fe Ratas en otros países Ratas en Latinoamérica Oye 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 Te cuchillo Te cuchillo Te cuchillo Te cuchillo Mi causa Le extraño Manu Aún la amo Yo ayudándolo Pero si te engañó Está conmigo Reacciona Valórate papi Valórate Hay que empezarnos a valorar Tan mal Valórate Todo por un mundo mejor Ni uno más En otras noticias Increíblemente Increíbles Se están engogiendo Los Humanos Por la contaminación Y amenaza Con la extinción Mi cara Cuando la chica Que se me declaró Hace cinco minutos Publica Reto cumplido No Mujeres haciendo bromas Jaja Me cambié la hora A tu teléfono Eres tremenda Jajaja Mientras tanto Hombres haciendo bromas A caray A caray No es lo último en bromas Hombre Veintiséis años En el colegio Tuve una novia Por más de tres años Que bien Terminamos Porque supe Que ella me engañaba Uy Que mal Y me enteré Porque su papá Era taxista Y la encontró Besándose En la calle Con otro tipo Que mal Él le dio una paliza A su hija Por ser infiel Mi ex suegro Me contó esto Y también me pidió disculpas Por lo que hizo su hija Sin duda El mejor de los suegros No, no Aplausos 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 Sé que duele amiguito Pero Volverás a amar un día Porque el tiempo sana Un corazón roto Pero no la ventana De esa cualquiera Corre En cuantas partes Se divide el cuervo No me digas No me digas Depende del machetazo Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Un germen No te vayas Dos germen No te vayas Tres germen No te vayas Cuatro germen No te vayas Cinco germen No te vayas ¿Otra vez? Cinco germen No te vayas El cuatro El cuatro Cuando los testigos De Jehová Te preguntan Si ya conozco a Jesús ¿El Chuy? ¿Chuy? Es mi carnal ¿Mi cara cuándo? ¿Mi cara cuándo? ¿Me dicen que voy a ser papá? Baledazo Baledazo ¡Adiós barrosos! Banda Mi futura pareja Debe estar orando Para que yo no salga Con nadie Y lo está logrando ¿Va? ¡Maldición! ¡DAN! 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 Como lo hacen La gente normal Como lo hacen Las leyendas Uy, uy ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano! Vas caminando con tu novia Y estos cinco moversos Y respetan a tu novia ¿Qué harías? ¿Cómo te atreves? ¡DAN! ¡Ala! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Alejandro! ¡Yo me entrego! ¡Qué rico! ¡Soy perro y me desaparezco! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal!